Y aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo dos días en Siclag, y al tercer día acaeció, que vino uno del campo de Saúl, roto sus vestidos, y tierra sobre su cabeza, y llegando a David, postróse en tierra, e hizo reverencia. Y preguntóle David, ¿de dónde vienes? Y él respondió, heme escapado del campo de Israel. Y David le dijo, ¿qué ha acontecido? Rúgote que me lo digas. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla, y también muchos del pueblo cayeron y son muertos, también Saúl y Jonatán su hijo murieron. Y dijo David a aquel mancebo que le daba las nuevas, ¿cómo sabes que Saúl es muerto, y Jonatán su hijo? Y el mancebo que le daba las nuevas respondió, casualmente vine al monte de Gilboa, y hallé a Saúl que estaba recostado sobre su lanza, y venían tras el carros y gente de a caballo. Y como él miró atrás, viome y llamóme, y yo dije, heme aquí. Y él me dijo, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy amalecita. Y él me volvió a decir, yo te ruego que te pongas sobre mí, y me mates, porque me tomarán angustias, y toda mi alma está aún en mí. Yo entonces puseme sobre él, y matelo, porque sabía que no podía vivir después de su caída, y tomé la corona que tenía en su cabeza, y la ajorca que traía en su brazo, y él has traído acá a mi señor. Entonces David trabando de sus vestidos, rompiólos, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él, y lloraron y lamentaron, y ayunaron hasta la tarde, por Saúl y por Jonatán su hijo, y por el pueblo de Jehová, y por la casa de Israel, porque habían caído a cuchillo. Y David dijo a aquel mancebo que le había traído las nuevas, ¿de dónde eres tú? Y él respondió, yo soy hijo de un extranjero, amalecita. Y díjole David, como no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová, entonces llamó David uno de los mancebos, y díjole, llega, y matalo. Y él lo hirió, y murió. Y David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues que tu boca atestiguó contra ti, diciendo, yo maté al ungido de Jehová. Y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta enlecha. Dijo también que enseñasen al arco a los hijos de Judá, he aquí que está escrito en el libro del derecho, perecido a la gloria de Israel sobre tus montañas como han caído los valientes. No lo denunciéis en Gad, no deís las nuevas en las plazas de Ascalón, porque no se alegren las hijas de los filisteos, porque no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Sin sangre de muertos, sin grosura de valientes, el arco de Jonatán nunca volvió, ni la espada de Saúl se tornó vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos en su vida, en su muerte tampoco fueron apartados, más ligeros que aguilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, llorad sobre Saúl, que os vestía de escarlata en regocijos, que adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. Como han caído los valientes en medio de la batalla Jonatán, muerto en tus alturas, angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor, que el amor de las mujeres. Como han caído los valientes, y perecieron las armas de guerra.